Saludos a los seguidores que estamos creciendo cada día. Hoy está lloviendo y lo que voy a hacer es voy a trabajar en mi casa. Estoy aquí en mi casa, como yo, ustedes saben, yo trabajo en la construcción de siding. Y lo que voy a hacer es, voy a terminar el cuarto que tengo empezado. Está el cuarto aquí empezado. Aquí. Ahí está el cuarto. Me falta poner el piso, ya está el piso aquí. Y mi hermano Freddy va a poner las luces por ahí, y va a llevar otro por acá. Por un cuarto así, ¿cuánto saldría? Toda la renovación. Yo no hice el chiroc que es Freddy que lo hizo, lo puso en la instalación. El chiroc, él lo pintó. Lo que voy a hacer yo es, o sea, lo que voy a hacer nomás es poner el piso y trinearlo. Las ventanas nomás llevaban un platillo abajo y esto no lleva otra cosa más que eso del lobecito. El lobecito me está ayudando a sacarlos. Sacarlos. Sacar el piso ahí. Va a salir muy trabajador el baroncito este. Miren, miren. Estoy en mi. Voy a poner ahora, lo que voy a hacer es poner el piso. Este piso que estoy poniendo, ese está laminado. Entonces ya abajo ya tiene el, ya tiene la goma, el plástico pues para, ya no necesita el otro, otro plástico que va para abajo. Porque aquí ya, ya lo tiene. Y así lo voy a poner el piso. Y ya lo va a terminar porque necesita el electricista, el Freddy, terminar el, el de arriba y llevar la luchita ahí. Y lo ves, es el que va a dar instrucciones. Sí, eso es la instrucción, es cómo se instala el piso. Sí, ¿estás leyendo, mijo? ¿Qué dice ahí? Dice algo. Sí, ese es el engineer. Engineer. Sí, ese es el engineer. Engineer. Y saludos. Y así quedó el, el cuarto al final. Se puso la luz por allá. En la esquina, otra esquina. Así se ve. El piso que no le instalé. Y nos van los tapitos ahí. Comenten cuánto sale el trabajo, hermano, de este cuarto al fin. Dieciséis por doce. Saludos.